Ayer, y nos consta, el juez Ruz preguntó diez veces por la señora Cospedal en relación con algunas preguntas que tenía que realizar en función de la participación de la señora Cospedal. Hasta diez veces nos han comentado que preguntó el juez Ruz. Nosotros aquí hemos preguntado ocho veces. Vamos a preguntar una novena y vamos a llevar a la próxima mesa una nueva petición de comparecencia de la señora Cospedal. Porque es bochornoso, absolutamente inadmisible que la señora Cospedal, que la señora Cospedal no dé explicaciones al Parlamento. Los hechos son tozudos. La cronología demuestra claramente, desde nuestro punto de vista, que ha habido una mordida y que hubo una mordida con un favor, un presunto favor, para la empresa de adjudicación, que le adjudicaron la contratación de basuras y después en baja temeraria, mantenimiento de viales, a cambio de una mordida, que sepamos, que sepamos, como mínimo de 200.000 euros. Este cerco se está estrechando. Entendemos que el número de imputados tienen que salir a la luz. Tiene que haber más imputados porque hubo más personas y más importantes que participaron en toda esta trama. Y solo esperamos y confiamos en la justicia. Confiamos en el buen trabajo de la justicia. Confiamos en el buen trabajo del juez Ruth. Y estamos a su entera disposición para esclarecer, si es posible y de una vez por todas, este serial que está haciendo mucho daño a Castilla-La Mancha, que está haciendo mucho daño a la política.